Bueno, mira, voy a aprovechar que vengo de entrenar de otro vídeo que veréis, voy a enseñaros cómo lo tengo yo esto. Este es el tema de grabar, el otro ya lo sabéis. Bueno, la cámara... Espera que no se esté apretando algo. No, se está grabando, vale. Es que ya no sé si estoy apretando algo, voy a hacer unos pítidos. Bueno, el caso es que va así, ¿vale? Si quieres aguantarla en algún momento, puedes cogerla así y aguantarla. Vale, entonces aquí va cogida con esta vía, que es un cogepalos, ¿vale? No se lo veis, es un cogepalos. ¿De acuerdo? Voy a volver a grabar porque no ha quedado nada. Bueno, a ver si ahora queda bien. Bueno, así es como lo llevo. Si tú vas corriendo, lo llevas así. Entonces va bastante estable porque esto no hace demasiado, ¿vale? Entonces con este regulas la inclinación. ¿Vale? Entonces, va así. Lo llevas como si fuera un tipo de aquellos flotante, pero claro, no es flotante. Y ya está. Entonces luego para guardarlo, que es lo que antes se ha cortado, yo lo llevo así. Lo meto aquí. A ver si lo veis ahora. Lo meto aquí. Vale. Se pasa así. Plegas el este. Lo pones para arriba. Así. Lo hago ahora de mala manera. Con dos manos se puede hacer mejor. Y queda así. Queda así. ¿Vale? Y esta goma es la que lo bloquea. Y luego con esta, aquí atrás, lo coges con el cogepalos. Lo puedes hacer corriendo incluso. Solo hacer así. Así y ya está. ¿Vale? Entonces queda bastante bloqueada. Y puedes ir cuando esto está tensado, para que esto no gire, puedes correr a toda pastilla. A toda pastilla puedes correr con esto. ¿Vale? Pues nada más. Pues hasta otro brico consejo. Ya decía yo que se me olvidaba algo. Ya decía que se me olvidaba algo. Lo más importante es que se me olvidan lo más importante. Lo más importante que es cuando graba el lateral, ¿no? Lateral se graba así. Esto lo pones así. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? ¿Veis cómo queda? ¿Veis? ¿Lo veis? Lo llevas así. Te lo enfocas. ¿Veis? Puedes enfocarlo más hacia ti o menos. Pues... Puedes ponértelo así. ¿Veis? Y queda súper bien. Entonces, tú te vas grabando. Vas. Guay, guay. Aquí luchando. Aquí luchando una cuesta del 30%. Y va grabando. Y puedes hacer así, por ejemplo. ¿Veis? Y te lo puedes poner en frente. Puedes poner abajo. Puedes enfocar. Te lo pones así. Enfocas las zapatillas. Para que se vea, pues, el trote. Lo que quieras. Está súper guay. Súper orgulloso. Ah, y otra cosa. Esto hace... ¿Ves el palo? Ahora es de aluminio. El primer diseño que hice, lo hice con madera. De palo de escoba. ¿Vale? Pero lo he mejorado. Encontré unos remos por ahí viejos. Que no valen ya. Y corté el remo. Y aproveché el palo de aluminio que es muy finito y no pesa nada. ¿Vale? Y por eso... Entonces ahora pesa menos. ¿Vale? Pues nada. Y esto es importante. Este trocito de tela. La tela esta que veis aquí. Enganchada a la cámara. Pues por si se me desmontara o algo. Girara yo la cámara. Sin darme cuenta que no se me queda el suelo. Se te queda enganchada por la cuerdecilla. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Pues venga. Hasta otra.